¡Ele es el ameditísimo! ¡Ele es el ameditísimo! ¡Ele es el ameditoso! ¡Ele es el ameditoso! ¡Ele es el ameditoso! ¡Ele es el ameditoso! ¡Le es el ameditoso! ¡Ele es el ameditoso! ¿Quiénes son ustedes? ¡Nadine Regi! Cosa para la Rápina. Cosa para la Rápina. ¡Muchísimo! ¡Él es él! ¡Cholo! ¡Él es él! ¡No puede llevárselo! ¡Nos vamos a distancia! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Baila yo yo! ¡Baila yo yo! ¡Baila yo yo! ¡Baila yo yo! ¡Él es el arrecicísimo! 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 ¡Baila yo yo! 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 ¡Él es el arrecicísimo! 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 Tú me champas, yo te champón. Tú me champas, yo te champas. Tú me champas, yo te champas, yo te champas. Tú me champas, yo te champas, yo te champas. Tú me champas, yo te champas. Tú me champas, yo te champas. Tú me champas, yo te champas, yo te champas. Tú me 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 champas. Por ahí no, por ahí sí, por ahí no. Elites, gozole, elites. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, presidenta! ¡Vamos, presidenta! ¡Vamos, 24! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, élite! ¡Elite! ¡Elite! ¡Vamos, presidenta! ¡Vamos, Jordan! ¡Vamos, Marisol! ¡Vamos, Javier! ¡Porque tú nunca me amaste! ¡Porque tú nunca me amaste! Buenas noches. Estamos en una nueva transmisión social. Espero que compartan. Estamos desde el distrito de la Coya, compartiendo y celebrando junto a John Cárdenas. Un abrazo para toda la gente que está en vivo a través de las redes sociales. Ahí está nuestro querido amigo John Cardas, changando el cucharón como bueno el collino. ¡En su pueblo! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Para que! ¡Vamos! ¡Vamos, descita! ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, queridos amigos, estamos disfrutando de la fiesta de la Semana Santa, compartiendo con toda nuestra tradición y cultura a través de las redes sociales. Y no dejamos de estar en la parte religiosa que es parte de las tradiciones de cultura de nuestro país y de la región centro. Bueno, citando a John Cárdenas de Acoya, Cristo no sufre, Cristo celebra. A Cella Goya desde Acoya, ¿qué cosa era? Un saludo para Hiorra Blanca, ¿qué cosa era? ¡Qué cosa era! Un saludo para Digno Miranda y para Luchito Quiñones, estamos desde Acoya. Un saludo para Hiorra Blanca, a ver, el chico fiel. ¡Celiz, cheliz, cheliz! ¡Celiz, cheliz! ¡A cualquiera de Ayacucho le reza! ¡Celiz, cheliz! ¡Celiz, cheliz! ¡Celiz, cheliz! ¡Celiz, cheliz, cheliz! ¡Celiz, cheliz! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Desde el Tingo! ¡Ganado, eh! ¡Tropel Cáceres, Sam! ¡Vamos! ¡Linda, chicas! ¡Eso, eso! ¡Eso, sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos!